Y luego hay un momento donde quiero parar, Pedro, que es uno de los momentos más importantes de tu carrera, que es cuando te dan un Oscar por todo sobre mi madre. Y entonces diste aquel agradecimiento eterno, que no ha acabado nunca, diciendo todos los santos a los que tus hermanas les ponían velas. Me gustaría que alguien tuviera ese... Ah, lo tenéis ahí. No fue eterno, yo te lo explico. Yo llevo un pinganillo para poder oírte mejor, porque ya empiezo a perder audición por este oído. Pero desde los dos años, por la fiebre de escuelas de sarampión, en la mancha no controlaban mucho la estrectomicina, en general los antibióticos, y se pasaron, y de secuelas a aquella enfermedad me quedé sin este oído. Entonces, primeramente, yo no sabía que me daban 45 segundos solo para agradecer el premio. Y cuando llegan esos 40 segundos antes de que llegaran los 45, te ponen una música que significa, tío, vete ya de una puta vez. Pero yo, al estar sordo, y además también estar muy arriba, porque la situación, imagínate, no te caes de milagro cuando subes a recoger un Oscar. Pierdes totalmente el control de ti mismo. Pero yo no oía la música. Y entonces veo que Antonio me empieza a coger del brazo y tira de mí, tira de mí, digo, pero ¿y este? Tira de mí de ese modo, que era como muy divertido, muy divertido, y me arrastró literalmente por el escenario. Entonces te digo el porqué del discurso. Yo tenía enfrente, en la primera fila, al que en ese momento era el productor y distribuidor más importante, que ahora está en la cárcel, Weinstein. Harvey Weinstein, supongo que todos sabéis quién es. Ya, ya, si no que lo lean. Por su historia. Weinstein se caracterizaba, porque quiero decir, empezó a abusar de todo el mundo, pero desde muy prontito, yo creo que desde niño. Y, en fin, solo hace 10 años, de pronto, las chicas empezaron a hablar de ello. Pero era algo que se sabía, vaya. Y sobre todo abusaba en todos los sentidos. Él siempre iba a lo grande. Entonces las campañas que hacía de promoción para los Oscars eran descomunales. O sea, se gastaba mucho más dinero de lo que costaba la película. Entonces yo le dije, y se lo dije en inglés, y entonces dije, mira, Harvey, y le dice, this is my sister's Oscar campaign. O sea, Harvey, este es el modo en que mis hermanas hacen campaña para los Oscars. Y entonces le seguí diciendo, lighting candles, le ponen velas, le encienden velas a una serie de santos en los que ellas creen. Y dije, pues, porque ellas me dijeron la lista entera, y yo trataba de decir toda la lista, y eran como siete, entre vírgenes y santos. Y yo, pero la gente dice, pero Pedro de pronto es, yo no soy creyente. Yo creo en mis hermanas, pero yo no soy creyente. No soy ni idólatra tampoco. Y yo estaba tratando de darle una lección a la española de cómo se hacía una campaña, y además te daban el Oscar a un hombre que se gastaba tantos millones. Eso, claro, nunca lo entendió. A lo mejor a partir de ahora la gente lo entenderá. Me encanta esta historia. Nadie lo entendió. No, no, me encanta esta historia. Bueno, rápidamente, un poquito de ciencia. Vamos a hacer, Paula, una cadena humana en la que nos vamos a pasar fuego de unas manos a otras y no va a pasar absolutamente nada. ¿Vale? Lo primero, no va a pasar nada. Es fuego, pero no va a pasar nada. Porque vais a llevar gelinífugo en las manos y entonces no os va a hacer absolutamente nada. Y lo que vamos a usar como combustible va a ser, te puedes ir dando si quieres, mira, es burbujas de metano, ¿vale? Jabón de metano. Simplemente hemos cogido unos cubos con jabón, con agua y jabón, hemos cogido una bombona de metano, hemos metido a presión y el jabón que ha surgido de eso pues es jabón de metano muy, muy combustible, ¿vale? Vale. Los chicos se van a colocar en cadena. Yo me encenderé desde el principio. Irá pasando de mano en mano por todos mis compañeros de ciencia. Un aplauso para ellos que se han prestado a esta maravilla. Irá pasando por todos, va por todos, va por todos, llega hasta la mitad, hasta... Un momento, un momento, que vamos muy deprisa y le decimos a Pablo Adosa nos vamos a pasar fuego y no va a pasar fuego. Con más dos manos. Yo lo que más uso. Yo le explico. Ahora vas a coger un poco... ¿Confías en nosotros? No me queda otra. Bueno. Claro. ¿Vale? Se paras y cuando lo tengas encendido lo pasas a la mano de Pablo y una vez que ya lo tenga Pablo te sacas. Yo lo paso a... Pon las manos cerca, que igual. Voy a otro lado. No, si te pilla cerquilla. ¿Vale? Vale, de mano en mano, menos mi compañero Galvez que está justo en medio de la fila. ¿Qué la tienes detrás? ¿Qué lo va a hacer con la cabeza porque no tiene nada que perder? La verdad. Entonces, ¿para qué? Vamos ahí. A ver, si sales ardiendo, Paula, rueda por el suelo que lo he visto yo... Sí, hacer la croqueta siempre ayuda. ¿Todos preparados? ¿Todos con puesto jabón? ¿Vale, Paula, ¿todo bien? El resto me da igual que arda si quieres, pero tú estás bien. Venga, pues vamos allá. Vamos a pasar el fuego. ¡Vamos! ¡Cabeza! ¡No! ¡Oh, la cabeza! Galvez la ha liado. Todo por... Gracias, ¿eh? Gracias. ¡Qué rabia! Por tu labor. Mira, 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 ahí es donde se fastidia cuando Galvez no le arde bien la cabeza. La ha liado, pero luego ya se ha... Así, así. Es que no había mucho. Es que no hay madera ahí. Vamos, segundo intento. Venga, vamos a ello. Venga, Galvez, hazte el motorista fantasma, pero viene. O sea, la tiene ya también. Perfecto. Venga, vamos. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Ah, vale! Cabeza. Bien, bien, bien. Pasa el puerto, sacude. ¡Eso, eso! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Bueno, vamos a ver la repetición. Ahí está el equipo de ciencia. Galvez, muy valiente con su cabeza. Equipo enorme. Está Paula Badosa, que él pasa el fuego y conseguido. Vamos, Paula. Aquí está Paula. Súper lenta. Esta es la chula. Mira cómo vivas de fuego. Y tu cara de estupefacción. ¡Fantástico! 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 Bonito, ¿eh? ¡Fantástico! Bueno, pues ya sabemos quién es Carmen Mola y ahora vamos a pasarnos de la raya. Le escuché decir una vez al filósofo José Antonio Marina que no es lo mismo querer a una persona que querer vivir con esa persona. Nos engañamos creyendo que es lo mismo y de ahí que tantos matrimonios se vayan a la porra. En este momento la tasa de divorcios por hora en España sigue estando alrededor de 12 divorcios a la hora. Es mucha gente, ¿eh? 12 divorcios por hora es mucha gente equivocada. Tanto fracaso matrimonial es básicamente por creer que querer a una persona es lo mismo que querer vivir con esa persona el resto de nuestra vida. Y no, para nada. No es lo mismo un calentón, un enamoramiento o una pasión que 10 años de convivencia con todo lo que supone de jarro de agua fría el trato diario. A veces ni siquiera los padres y los hijos pueden vivir juntos por mucho que se quiera. porque la convivencia no es solo quererse es sobre todo soportarse y para soportarse lo más importante de todo es ser compatible. Tener más o menos una educación parecida, tener una cierta afinidad moral incluso política, gustos parecidos o por lo menos que no choquen, apetencias y ritmos sexuales que sean acordes o por lo menos que sean complementarios. A ver, yo no digo que para irte a vivir con una persona tengas que hacerle el polígrafo que de todas formas tampoco estaría mal. No estaría mal teniendo en cuenta los falsos y los mentirosos que somos cuando nos enamoramos que esa es otra. Cuando estamos enamorados no solemos mostrarnos tal y como somos en la vida real. De hecho, ocultamos todo lo que no nos gusta de nosotros. Si somos posesivos procuraremos que no se note mucho. Si somos de enfadarnos rápido intentaremos parecer tranquilitos y dulces. Si roncamos o sufrimos en silencio las hemorroides nos lo callaremos hasta que la convivencia lo haga inevitable. De manera que teniendo en cuenta todo esto lo normal es que nos vayamos a vivir con un ser completamente desconocido al que iremos descubriendo para sorpresa chasco o desgracia con el paso de los días y las noches. El amor está muy bien el amor es lo mejor pero hay que pensarse dos veces eso de vivir con alguien hasta que la muerte nos separe. Hasta mañana. Mercedes descorre el paño Esto es un refresco Sí, pero yo nunca lo he bebido ¿Y cómo es posible que nunca lo hayas probado? Porque soy así toda la vida ha sido así y así sigo Hoy va a ser el primer día que lo pruebes Joder Me vas a hacer beber esto Cajo en la leche La hostia Cajo en la hostia Qué duro está esto Adelante cuando quieras Tiene atmósfera de esas No, no, no no la quiero Tiene atmósfera de esas ¿Qué tienes en la mesa? Petacetas Parece que tengo el mar dentro A ver Coño tú Sí, ¿verdad? Sí Parece que está dando el agua a la roca Adiós, amigo Qué candalera tiene ahí Esto me está limpiando toda la dentadura Chicos destapad el plato ¿Qué ocurre, Carlos? No sé Estoy un poquito sorprendido ¿Alguna vez habéis comido caracoles? No Tienes que sacarlo de la cáscara ¿Qué tal? Bueno, asqueroso ¿Preparado para comerte el caracol? Eh, entero Adelante, Carla Me lo tengo que trazar ¿Qué sensación tienes en la boca? Con sabor a baba ¿Te comerías otro? ¿Qué? No, de loco pescado crudo no he tomado nunca Hostia Esto está crudo del todo La bola verde sí me gusta Vamos Yo creo que se parece a una salsa que hay Macamole Macamole Venga, para acá Espera, espera No, no, no ¿Era guacamole? Sí Pero fica de bigotes Me van a dar Menudos colores No sé lo que es pero no puedo Pica mucho Mira Parece mi boca un dragón Ahora mismo esto echa fuego Ángel ¿Estás bien? Sí, sí Bien fastidiado ¡Gracias!